Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez En el anterior capítulo nos hemos enfrentado a un ferrus con casco espartano Y ahora vamos, estamos en donde, en el lugar donde Makore, bueno, después en la puerta que está, de la que es Bueno, déjame que lo explique Ahí en esta sala, en donde estaba titilando, ahí fue donde, bueno, en la anterior sala Más abajo fue donde se llevó a Makore, y ahí fue donde vi la utilidad de los ganchos Que es para, digo, de esos árboles que planta Makore, que es nada más y nada menos que para subirme Con el gancho Pero antes teníamos que cargarnos a unas calaveras, o si no podría facilitar el camino No facilitar el trabajo de Makore Y, pues Y listo Y, Makore se encarga de plantar semillas Y como ya no hay peligro Entonces Puedo manejar a Makore tranquilamente Y, llegaron Bueno, primero, antes que nada vamos a ir Pues, tengo mal presentimiento Bueno Eso se, bueno, mejor me voy a ir a un lado Y ya No tengo mal presentimiento Aquí Hay, un hoyo negro Y Volvemos y vamos deprisa Tenemos que ayudar a Makore En caso de que sea esa cosa De la sombra Ese agujero negro Lo vaya a sucionar a Makore La mano del agujero negro Y vamonos A subir por aquí Y vamonos por acá Y subimos Y vamonos Y llegamos Vaya, vaya Antes que nada Debo deshacerme esa mano Bueno Y listo Y nos lo cargamos Y Lo derrotamos Y listo Tenemos Rupias Y más rupias Y listo Nos llevamos a Makore Y A Makore Lo dejo aquí Para que pulse botón Y Y yo también voy a pulsar el otro Y ahí abrimos una compuerta Wow Genial Y Vámonos a caer Uy Una caída bastante temeraria Debo decir Y Vámonos Bueno Vamos a ver Si necesito a Makore ¿Vámonos a Makore o no? Y Listo Y Listo Igual Lo podría exponerlo al peligro A Makore Y Listo Nos cargamos A ver A ver A ver A ver Oye Amigos ¿Me soñaban? Uf Bueno Nota Nunca ataque Cuando está Como una peonza Y Listo Ahora Si Bueno Igual Recibimos Semejante Golpiza Bueno Igual De todas maneras Recibimos Golpiza Y Ahora Si Bueno Rupias Bueno Rupias Por tu culpa Por tu culpa Así que Y Le damos Merecido Y Listo Más Rupias Para mi Digo Más Si En teoría Vámonos Ahora si A subir Por aquí Que se Por acá Mismamente Subimos Subimos Por aquí También Vámonos Paso de romper Bueno Voy a romper Jarrones En caso tal Resisten Ahí Había magia Bueno Quien sabía Quien sabe De pronto Había Rupias Y todo eso Bueno Esta vez Si Son Rupias No Magia Claro La magia No está mal Pero Necesitaré Las rupias Para futuro Bueno La La salud También También La necesito Para recuperarme Y estar al 100% Y listo Vámonos Por acá Y vámonos A cargarnos El jarrón Bueno No voy a ir A tirarme Al vacío Por unas Rupias No señor Me faltaba Más Tirarme Al vacío Por unas Rupias Y ahora Si Necesito Las botas Pesadas Y Abrimos Y Hay cofre Lo quiero Quiero Cofre Oye Y el cofre Bueno Para lo que Falta Un momento Necesito A Macore Despejo El camino Y ya Voy a ir Por la bomba Y listo Rupias Y Vida Y listo Necesito A Macore Así que Voy a regresar Por Por él Solo No puedo Pero Macore A Macore Los necesito Por aquí Bueno Dejémoslo El cofre Me olvido El cofre Igual Para lo que Me falta De jefe Y yo Tengo Todo Necesario Así que Vamos a Llamar a Macore Lo que Dejémoslo Dejémoslo Debía haber ido Un marco De hecho De jas minutos Y listo, una vez que ya deje de soplar, de girar las aspas, ya me bajo y ya, pan comido. Un momento, vamos a pulsar el botón, por si acaso, voy a pulsar, uis, bueno, ah, eso no es más que un ascensor, wow, solamente quería probar. Y listo, ahora sí, nos vamos a lo que toca. Bueno, primero vamos a cargarnos jarrones, en caso de que encontremos rupias. Sí, para encontrar rupias, bueno, a lo poco que recibo de rupias, por romper unos jarrones, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir con, vamos a levantar a Makori y vámonos por acá. Y listo. Y listo. La melodía de la voluntad. Muy bien, Makori. A volar, se ha dicho. A volar. Y... Oh, oh. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. Y... Vamos a usar el... El viento. Y listo. Nos lo cargamos. Y... Toma. Y listo. Le damos una paliza. Y casi caemos al vacío. Y listo. Y listo. Y listo. Vamos a donde está Makori en lugar de llamar. Nada, mejor voy por él y ya. Y si me sigue... Ah, claro. Lo levanto y ya. No hay problema. Y ahora sí. Vámonos a... A esta puerta. Uy. Pero siento que necesitaré botas de hierro. Primero vamos a poner los bloques por aquí. Para así bloquear los ventiladores. Digo, las aspas. Los cuchillos. Y listo. Voy a moverlos más acá. Más cerquita. Y... Al menos los inmovilizamos. ¿Cómo lo ven? No sé cómo lo vean. No sé cómo me hacemos acá. No sé cómo... No sé cómo mierda. Lo vemos uno. Oh! Sí. Vale. A ver la bot Сергato. Ah! y listo y atascamos y vamos a llevarnos a bueno olvide que hay otro bloque así que lo principal es mover el bloque para que bloquee y empujamos empujamos bueno al parecer como que no es más que para fuente ese bloque vamos sé que voy a ir despacito pero le doy a las botadas de plomo que llevo vamos Macore y ahora sí nos vamos y listo me llevo a Macore y listo el problema es que si quito uno de esos bloques que bloquean el ventilador de pronto los bloques bueno vamos a tocar la melodía de la voluntad y listo y vamos a hablar por encima de esto de este ventilador y listo vamos 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 bueno bueno esto ya me encargo yo bueno voy a recibir mucho daño pero vale la pena listo vieron que valdría la pena todo ese daño recibido bueno vamos vamos a llevar a Macore y listo y aquí no necesito las botas de hierro y vamos a tocar la melodía del espíritu del viento ups casi estuve me equivoqué me equivoqué de melodía y abrimos y ahora sí y vamos a a reventar esta cosa y mientras explota vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a LadyLit ElucioX Renzo Supercell Matsuyungamer Eldra Deriva Pogamespo e Historias de Terror con un co-willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!